Música Jorge Castañeda Gutmann, coordinador de estrategia de la campaña de Ricardo Anaya, en entrevista con Carmen Aristegui, consideró que el priista José Antonio Mid debería de renunciar e incluirse en la campaña de Ricardo Anaya, ya que después del primer debate, quedó, fuera de la elección, fuera de la jugada, el candidato. Apoya al candidato del segundo lugar, agregó, sobre el 2012, cuando Felipe Calderón era presidente, pues digamos sacrifica a Josefina Vázquez Mota, el último mes y medio, dos, de la campaña, para que gane Enrique Peña Nieto, también para evitar la victoria de AMLO, afirma el entrevista. La pregunta es ¿Puede resultar una táctica de este tipo de parte del empresariado, sin el apoyo y la coordinación activa del presidente de la república? Yo no tengo idea, no tengo la menor duda de que fue. Fox el que coordinó todo eso, pero bueno habrá otras personas que tengan más información que yo y que si tengan dudas, sobre Ricardo Anaya, confió en que si puede remontar en las encuestas y reconoció que tiene el respaldo de los empresarios. Y aclara que una buena salida ahora sería la segunda vuelta electoral, pero, quien no tuvo razón en oponerse a la segunda vuelta fue el PRI Peña Nieto, agregó. ¡Gracias!